Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Afganistán. Vamos con las noticias del momento, lo que le da la vuelta al mundo. ¿Qué hará este viernes el gobierno de Biden por la crisis en Afganistán? En medio de críticas, el gobierno estadounidense tiene por delante este viernes una jornada cargada de actividades vinculadas a la situación en ese país. Se espera que Biden se reúna con su equipo de seguridad nacional, mientras el Pentágono continúa en conversaciones con los talibanes. ¿Qué opinan de esto? Recuerden dejar su comentario y un me gusta. Estados Unidos pasa a puros para acelerar evacuación de Afganistán. Estados Unidos pasaba a puros para acelerar las evacuaciones de estadounidenses y afganos en el aeropuerto de Kabul y se ve limitado por obstáculos que van desde retenes del talibán hasta trabas burocráticas. Decenas de miles de personas siguen esperando para ser evacuadas del caos en el país. Los del talibán y sus retenes rodeaban el aeropuerto. Grandes barreras para afganos que temen que su trabajo previo en Occidente los haga blanco de represalias. Centenares de afganos que carecían de documentación o permiso para evacuación estaban congregados también a las afueras del aeropuerto. Ha aumentado el caos que ha evitado que incluso los afganos con documentos y promesas de vuelos lleguen a la terminal. Otro obstáculo es que algunos de los talibanes no podían leer los documentos. En un indicio esperanzador, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que en Washington 6.000 personas recibieron luz verde para evacuación el jueves e iban a abordar vuelos militares a las próximas horas. Eso sería un incremento considerable respecto a los días previos. Unos 2.000 pasajeros fueron sacados en cada uno de los dos días previos, dijo el vocero del Pentágono, John Kirby. Añadió que las fuerzas tenían aviones disponibles para evacuar entre 5.000 y 9.000 personas por día, pero hasta el jueves un menor número de designados para evacuación habían conseguido llegar e ingresar al aeropuerto. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa en Kabul, Afganistán. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos viendo a los miembros del Talibán dando ruedas de prensa, lo que llama profundamente la atención, llamando a programas en vivo, dando entrevistas en televisión a mujeres precisamente. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues esto se trata efectivamente de una operación propagandística muy, muy bien preparada, que además tiene una evolución en los últimos años. La figura clave es la de Abdul Ghani Baradar, digamos el nuevo líder del movimiento talibán, un líder histórico por otra parte, pero que durante los últimos años él va haciendo un cambio, podríamos decir, pragmático en lo comunicativo y en lo propagandístico. Y él se da cuenta de que, digamos, de que tiene que intentar hacer que el movimiento talibán deje de ser visto como un movimiento terrorista y que sea aceptable a ojos de Occidente y también de ciertos grupos de su propia comunidad. Claro, evidentemente esto es una cuestión comunicativa. Luego la realidad de los hechos es totalmente diferente. Pero yo creo que hay dos pilares fundamentales, digamos, que se pueden destacar. Uno es la diplomacia, su ofensiva diplomática desde las conversaciones en Doha, se reúne con la diplomacia estadounidense, acordando el compromiso de no, digamos, ni financiar ni refugiar el terrorismo yihadista, que es lo que más le preocupa a Estados Unidos. Y por otro lado se reúne también con el ministro de Exteriores chino, al que justamente le promete no apoyar al movimiento independentista musulmán de la región china de Xinjiang, el movimiento Igor. Con lo cual esto demuestra cómo quiere hacerse a ojos de la comunidad internacional más respetable. Y luego efectos puramente comunicativos, lo que estamos viendo en los últimos días, pues evidentemente no. Se observa en las ruedas de prensa, prometen colaboración con la evacuación de los diplomáticos extranjeros, conceden entrevistas a mujeres, prometen que van a respetar los derechos de las mujeres, siempre de acuerdo con la sharia, prometen una amnistía general. Claro, digamos, todas estas promesas luego hay que contrastarlas un poco con los hechos, que son contradictorios a raíz de lo que estamos recibiendo por diferentes reportes. Y hablando en efectos comunicativos, Miguel, como usted lo dice, también ha llamado la atención la parte de las redes sociales, algo muy importante justamente en este momento de la historia, y el Talibán también está teniendo algún tipo de estrategia en este sentido. Sí, eso es muy curioso y demuestra evidentemente que conocen, aunque su ideología pueda resultar retrógrada en muchos aspectos, pero que son punteros a nivel de comunicación. Hoy en día no se puede hacer comunicación política ni una propaganda eficiente sin comprender las redes sociales y su potencial. Y ellos también lo han hecho. Y es muy curioso, por ejemplo, como la imagen que están dando en redes sociales, tanto en cuentas, digamos, oficiales de los discursos que ellos dan, las ruedas de prensa, como en cuentas extraoficiales. Es muy curioso, por ejemplo, hemos visto vídeos de talibanes en el gym, vídeos de talibanes en un parque de atracciones, vídeos de talibanes divirtiéndose, incluso la exclusiva que le dieron al Yashira cuando entraron, el día de la entrada en Kabul, paseándose por el Palacio Presidencial, que prácticamente nos ofrecieron una visita turística por el Palacio Presidencial Colonial Afgano. Es decir, se trata de eso, de mostrar una imagen simpática, una imagen casi orientalista, de gente exótica, pero gente finalmente inofensiva. Y esa es la imagen que quieren trasladar a Occidente. Y ahí tenemos la parte de estrategia comunicativa, propaganda política, como usted no lo explica, Miguel, pero por otro lado tenemos la realidad. Esto en comparación, ¿cuáles son esas líneas discursivas y cuál es la estructura real del talibán? Claro, evidentemente hay unas líneas discursivas suyas que se mantienen desde los 90. Evidentemente tiene que haber unos pilares básicos a los que ellos no renuncian, pero luego se va acotando a los distintos públicos. Es como si imaginemos una orquesta, una misma melodía, pero entonada con distintos instrumentos. Así obviamente tiene que ser la propaganda más eficiente. Entonces ellos, evidentemente, tienen unos pilares básicos. Son, obviamente, una concepción rigorista del Islam, un Estado regido por la Sharia. La idea de la seguridad, esto es muy importante, del éxito que ellos pretenden vender. Ellos aportan seguridad. Claro, en un Estado fallido como el afgano, pues si ellos prometen seguridad, pues eso les hace populares. Y luego la cuestión de la ejemplaridad, de intentar mostrar que ellos son los primeros que castigan a sus propios militantes y incumplen los preceptos que ellos imponen. Es decir, ellos tratan de dar la imagen de imponemos rigurosidad al resto de la comunidad, pero nos imponemos a nosotros mismos. Yo creo que estas son las tres claves. Bueno, y hay una cuarta muy importante que sería el nacionalismo. Ellos se reclaman herederos de la lucha contra los soviéticos. Ellos han estado estos 20 años luchando contra Estados Unidos. Y no hay nada más popular en la idiosincrasia y en el imaginario político afgano que la lucha contra el exterior. Si hay algo que une a todo ese elenco, ese crisol de diferentes etnias, lenguas y culturas afganas, es el denominador común de el odio al extranjero y la lucha por la independencia. Esto es un elemento clave. Y claro, y luego respecto al segundo aspecto que me preguntabas, ¿no? ¿Qué hay de verdad en esto y qué no? ¿Qué hay de estrategia y qué hay de verdad? Pues evidentemente eso lo dirán los hechos y obviamente viendo lo que han hecho en los años 90, pues hay razones para estar preocupados y ser escépticos. Y además hay un concepto muy importante en el fundamentalismo islámico que es el de la taquilla. Es decir, el ocultamiento. Digamos que según la ley islámica o cómo le interpretan, por ejemplo, los movimientos más integristas, está legitimado ocultarse, mentir y engañar. Engañar un pecado muy grave, ¿no? Pero que está legitimado hacia el infiel cuando el fin último es mayor, ¿no? Cuando el fin último es la lucha por por Alá y por la religión, ¿no? En ese sentido sería un poco la traslación islámica de el fin justifica los medios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!